La innovación para la productividad y competitividad en el IICA. En América Latina los distintos países están avanzando, están en una transición para construir el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentario. Si uno entiende los Sistemas Nacionales de Innovación como un conjunto de actores, interacciones y de políticas a partir de los cuales se desarrolla el mejor término de la innovación, para el IICA es muy importante poder apoyar el desarrollo de estos Sistemas Nacionales de Innovación para que la innovación pueda desplegarse y pueda aportar en el mejoramiento de la productividad y competitividad de las agriculturas de las Américas. La nueva revolución agrícola que vive el mundo y que vive la agricultura de las Américas, una de las fuentes de innovación y de mejoramiento de la productividad y competitividad, evidentemente son las agrobiotecnologías. Las agrobiotecnologías son el conjunto de tecnologías que pueden mejorar estos aspectos de la productividad y de la competitividad agrícola y el IICA lo que hace entonces es para aquellos países que sí quieran transitar en esta tecnología, poder mejorar sus marcos regulatorios, construir políticas adecuadas, entregar información científica clara, objetiva e imparcial de tal forma que los países puedan construir en función de sus propios intereses y si así lo deciden, ir desarrollando este tipo de agrobiotecnologías. Esos son los países los que deciden si esta tecnología u otras, ellos quieren incorporarlo a sus desarrollos productivos y a sus políticas públicas. El IICA ha estado desde el principio impulsando este sistema hemisférico de tecnología e innovación, estuvo en la construcción de los PROCIS, ha estado en la construcción de FORAGRO y de FONTAGRO y hoy día lo que hace fundamentalmente es estar en los comités directivos y en las secretarías técnicas y promueve por lo tanto la articulación y acciones conjuntas entre ellos de tal forma que también pueda haber una presencia de América Latina en el sistema internacional de investigación agrícola. Estos programas cooperativos o colaborativos son lo que tradicionalmente la gente entiende por los PROCIS. Nosotros tenemos PROCIS en distintas áreas, en casi todas las áreas de América Latina y son mecanismos muy adecuados de integración tecnológica, de tal forma que los países, fundamentalmente los INEAS o los Institutos de Investigación Pública de los distintos países puedan compartir información, incluso realizar investigación conjunta, poder incorporarse al conocimiento de la información que hay en distintos ámbitos o espacios de la investigación a nivel global y también para poder construir alianzas con los actores relevantes del mundo. Los sistemas de transferencia y extensión se debilitaron en las últimas dos décadas y todo indica que están de vuelta, están de regreso y el ICA está promoviendo también la rearticulación de esos sistemas de transferencia o de extensión. Hay muchas agriculturas hoy día que forman parte del escenario agrícola mundial y también de América Latina y lo que hace el ICA es apoyar a esos distintos tipos de agricultura y entre ellos la agricultura orgánica. La agricultura orgánica ha ido creciendo en el mundo y también en América Latina y el ICA lo que hace es apoyar a los países que decidan tener políticas de fomento a la agricultura orgánica en los marcos regulatorios, de que los distintos países puedan armonizar esos marcos regulatorios en la ampliación de los mercados internos y por supuesto también en el apoyo a la exportación de la agricultura orgánica a los distintos países de América Latina y también del mundo. El ICA lo que está haciendo es mejorar a que los países, en el caso nuestro fundamentalmente a los sistemas nacionales de innovación y a los INEAS para que puedan desarrollar mecanismos de gestión del conocimiento de tal forma que esa información pueda ser usada oportunamente y a la cual se le pueda también agregar valor de tal forma de ir construyendo un conocimiento mucho más pertinente, adecuado y oportuno para el desarrollo de la productividad y competitividad de la agricultura en las Américas. La innovación para la productividad y competitividad en el ICA.